¿Lo hubiera hecho Honduras mejor que Costa Rica en la Copa América? Fue una pregunta que me hizo un seguidor acá. Es una buena pregunta porque a mí me hubiera gustado saber también qué hubiese pasado con la selección hondureña y con el equipo completo si en primera instancia hubiéramos contado con todo el combo en el partido de repechaje que los chicos no ganaron. Ese fue un contexto bastante complejo para Costa Rica porque venía sumamente debilitada y criticada después de su serie contra Panamá mientras que Honduras venía fortalecida de la serie contra México. Honduras con el equipo completo en ese juego era hasta favorita. Sin embargo, no contamos con nuestros mejores hombres y quién sabe si ellos hubiesen sido la solución, nunca lo sabremos pero yo creo que con ellos las posibilidades de clasificar eran más grandes. Y terminó yendo a Costa Rica a la Copa América y ha sacado una buena cosecha Costa Rica de la Copa América. Sacó 4 puntos de 9 en un grupo donde estaban Brasil, Colombia y Paraguay. Es una buena cosecha. Quedaron eliminados pero considerando el contexto de recambio generacional que enfrenta Costa Rica en este momento y considerando que el grupo era bravo con dos candidatas a salir campeón y con otra selección que históricamente en Sudamérica es competitiva como Paraguay. La verdad es que es hasta inesperado lo que hizo Costa Rica. Yo honestamente yo pensaba que iba a perder los tres partidos pero una vez más en una competencia oficial compitió. Ahora, lo hubiese hecho mejor Honduras, lo divido en dos partes. Yo creo que en ataques sí. Honduras tiene mejores jugadores para atacar en este momento que la selección costarricense. Honduras tiene un Chocolozano, un Luis Palma, Honduras tiene un Edwin Rodríguez, un Rivas, un Kioto si quieren aunque Kioto ahorita está vetado pero lo podemos agregar ahí, un Andinájar, un Chirinos. O sea, en términos ofensivos Honduras tiene varios buenos jugadores, algunos en Europa en comparación a Costa Rica que tiene muy buenas jóvenes promesas en esas posiciones. Tiene jóvenes prospectos pero que todavía no han madurado del todo. Están verdes algunos de ellos, la mayoría. Y ya no pueden depender tanto de Joel Campbell que fue el que le sacó adelante la última eliminatoria porque Joel Campbell está en un rol secundario en Costa Rica en este momento. Yo creo que ofensivamente hubiéramos metido algún golito más que Costa Rica. Yo creo que hubiésemos sido una selección que llegaba más a portería contraria. Pero defensivamente pongo mucho en duda, por ejemplo, pongo mucho en duda que le hubiéramos podido hacer a Brasil el partido que le hicieron los ticos defensivamente hablando. Muy difícil porque no tenemos los defensas para jugar así. No tenemos ni el colmillo ni ese don del orden y la concentración que ha demostrado esta selección de Costa Rica en ese partido en particular y porque también tiene buenos centrales. Tiene un Francisco Calvo, un Juan Pablo Vargas y ahora un Jairán Mitchell. Ese morenazo que tienen los ticos de 19 años que se rumora, después de ese partido que se le plantó bien a Vinicius, se rumora que va a jugar en Europa. Hay varios equipos europeos que lo pretenden. Lamentablemente ese sigue siendo el punto flojísimo de Honduras. Flojísimo. Que no encontramos todavía centrales que den garantías. Aparece de vez en cuando Luis Vega en un partido importante contra los mexicanos. Lo hace bien. Después en otros partidos no lo hace bien. Juega en Liga Nacional. Tenemos a Daniel Maldonado que es nuestro referente principal, pero al día de hoy tampoco es que es un defensa de primerísimo nivel. Es bueno Daniel Maldonado, pero no es por ejemplo Maynard Figueroa en el Wigan. Y yo no sé tampoco qué le pasó a nuestros defensores afrodescendientes que dejaron de ser tan corpulentos y tan grandes como por ejemplo Jailán Mitchell, que tiene una estructura física con 19 años, envidiable. Nuestros defensas ahora son menos altos y son más flaquitos. No sé si se han fijado. Habría que ver qué está pasando ahí porque ya no tenemos los Sammy Caballeros. Eran jugadores imponentes realmente físicamente. Osmán Chávez, el mismo Maynard Figueroa, Clavasquín en su momento, Muma Bernardes. Entonces, hemos también dejado de sacar defensores que por lo menos desde lo físico nos hacían una selección respetable, ¿verdad? Nos hacían una selección más difícil. Si bien es cierto, defensivamente hablando nunca fuimos brillantes, pero antes teníamos mejores defensas también. Así que, ¿hubiéramos metido más goles que Costa Rica? Creo que sí, pero no creo que nos hubiéramos podido defender como se defendieron contra Brasil y aguantarle el cero como se lo aguantaron a Brasil. Porque Brasil dominó el partido, pero no es que generó 10 ocasiones de gol. O sea, le cerró los espacios Costa Rica. Después contra Colombia pasó lo que tenía que pasar porque Colombia era mejor. Y si te hacen el primer gol, ahí sí vienen los demás. Y contra Paraguay, yo creo que a Paraguay sí le ganábamos. Así que yo creo que pudimos haber cerrado. Si hubiéramos estado en la Copa América, la pudimos haber cerrado con tres puntos. Los otros dos partidos no la hacíamos. El puntito que le sacaron los ticos a Brasil no se lo sacábamos. Si hubiéramos metido más goles por ahí, estoy teorizando, ¿verdad? Estoy especulando. Pero creo y sí le ganábamos también a Paraguay. Pero Honduras tiene que mejorar un montón defensivamente. Y eso muchas veces ni siquiera depende solamente del entrenador. Eso depende del material humano que hay. Y por el momento no hay mucho de dónde agarrar, ¿verdad? No hay mucho de dónde agarrar. Así que bueno, contestaba la pregunta. Abrazo, gente.